Mi nombre es Richard Cavaleiro, me dicen El Pato. Tuve la posibilidad de jugar en el Wanderers de Peixandú y hoy día no quería faltar a esta cita tan importante como es el aniversario. Por lo pronto felicitar a la directiva y a todos aquellos que componen la familia Wanderista desearles que pasen muy bien, un feliz aniversario. Decirles que en su momento yo fui recomendado por dos Wanderistas más que hoy día no están, Itacurembuenses ellos, Luis Ernesto Suárez y Óscar Julián Mendaro. Y también decirles que conocí gente muy linda en Peixandú. En aquel entonces estaba Martínez que era el técnico, estaba Lachita Arcel, Paredes, Minetti, el Boche Satriano, el Pollo Sequeira, Zucchetti, Nubail. Bueno, gente muy linda que conocí y que debo agradecer porque me ayudaron a crecer muchísimo no solo como deportista sino también como persona. y eso en general de la ciudad en Peixandú. Así que una vez más, felicitarlo por ese aniversario y que pasen bien. Hasta siempre. Chau, chau.